Bueno, primero quiero presentarles hoy a Prisma 2. Es una herramienta que les voy adelantando que está en beta, pero aún así es muy potente. Y voy a ir comentando mi experiencia y las ventajas y desventajas de usarlo desde ahora o usarlo en un futuro. Entonces, básicamente Prisma 2 es una promesa de un conjunto de herramientas muy poderosas para administrar bases de datos. Bueno, vamos a hablar un poco de la historia, pero primero quería presentarles un poco más de detalle. Bien, como ya mencionaron, soy ingeniero electrónico. He trabajado bastante en intervenir en las cosas. Programo desde los ocho años. Particularmente estoy haciendo con más fuerza Flutter y Dart en las últimas mesas. Pero también hago frontend con Vue, GraphQL, JavaScript, Esprit. En el backend uso nuevo Go, Python, seis temas más para algunos proyectos. Como ya se mencionó, soy co-founder de Flutter Perú. Soy nuevamente de ping-pong que tienes de mesa. Y también tengo un canal que se llama GrinchCode. Es relativamente nuevo. Los invito a que vayan a verlo. Más tarde también voy a dar una charla ahí. Y ahora sí, ¿qué vamos a ver en esta charla? Vamos a revisar un poco el antecesor de Prisma. No propiamente he dicho que es un antecesor, pero sí es un antecesor, que es GraphQL. Vamos a entender también qué es Prisma en sí, qué nos trae de nuevo el Prisma 2 y qué relación podemos encontrar con Prisma 2 y GraphQL. A ver, así que vamos, empezamos con un review de, un repaso de GraphQL. Si conocen Firebase, saben que es un backend as a service. Es toda una plataforma en donde tratan de darte la mayor cantidad de servicios backend para que te preocupes más en tu aplicación del lado de móvil o web y no te preocupes tanto del backend y lo que tengas que preocuparte sea con el menor esfuerzo posible. De la misma manera, GraphQL era un backend as a service con la premisa de que tú especificabas todo mediante el lenguaje GraphQL. Entonces, tú especificabas un modelo de datos con GraphQL y también te servían esos mismos archivos para poder decir cuáles eran los APIs que exponías hacia tus clientes, es decir, web o móvil. Y tenía todo un conjunto de herramientas, te permitía administrar la base de datos, te permitía desplegar funciones hasta service, es decir, serverless, etc. Y también conviene con sus herramientas de desarrollo. ¿Cuál fue el problema de esto? Bueno, para los que han usado un poco de GraphQL, saben que por más que sea una muy buena herramienta, no ha sido adoptado tan rápido como nos hubiera gustado, pese a que nos ofrece muchas cosas. Y eso ha hecho, bueno, al menos entiendo que ha hecho que herramientas como esta no hayan despegado lo suficiente. Pero los creadores de GraphQL se han reinventado, ha intentado ver qué cosas sí les funciona de esto y enfocarse en lo que sí funciona. Y es así que, vamos a ver al principio un toque, solo quería hacer un paréntesis aquí, en que parte de la plataforma de GraphQL, ellos crearon una herramienta que se llama GraphQL Playground, que es una de las herramientas más usadas para poder hacer nuestras pruebas con GraphQL, solo como backend, con necesidad de tener un frontend. Y lo hace mediante web. Esa es una de las herramientas que nos han dejado y las vamos a ir usando con Prisma. En un rato voy a hablar de eso. Ahora sí, ¿qué es Prisma? Han rescatado sus herramientas de un archivo especificado, sacar los modelos de datos y generar la información, o mejor, generar la estructura de datos de la base de datos y se han enfocado en esto. Prisma básicamente es un conjunto de herramientas que nos ofrece una ORM y un engine de migraciones. O sea, acá es que queremos aumentar una columna, crear una tabla, crear una relación entre una tabla y otra, sea de uno a uno, o de uno a muchos. Todo eso nos va a ayudar Prisma. Y, bueno, si no basta con eso, no solo está enfocado en bases de datos relacionales. Prisma, la versión 1, soporta también conexiones con Mongo y también tiene planes otras bases de datos no relacionales. Actualmente, como mencioné, ya existen dos versiones. Prisma 1, que es la estable, y Prisma 2, que está en versión beta. ¿Cuál va a ser la diferencia principal? Bueno, primero tenemos que ver qué otras cosas nos da Prisma 1. Bueno, primero, Prisma 1 nos da un superset de GraphQL para nosotros especificar nuestro modelo de datos y las relaciones que existen entre ellos. También tiene una alta integración con GraphQL. Es fácil especificar con GraphQL cuáles serán nuestros datos y empezar a exponer APIs muy parecido a GraphQL, solo que no tiene incluidas las partes de Function as a Service y otras cosas más. También tiene, bueno, uno de los problemas de Prisma 1 es que tiene una alta dependencia de GraphQL y eso, justamente eso les ha presentado un problema para modelar con elegibilidad ciertos tipos de casos. Se puede modelar, se puede hacer, pero al momento de pensarlo se vuelve un poco engorroso. Al inicio me pareció una buena idea, pero a medida que los proyectos se hacían más complejos y usábamos esta herramienta, Prisma 1 tiene una alta dependencia de GraphQL, lo cual, es bueno cuando queremos empezar a exponer las cosas en GraphQL, pero es malo porque cuando uno ve al GraphQL como su lenguaje principal para definir relaciones, muchas veces se vuelve engorroso. Antes de conocer Prisma 1, yo estaba intentando usar GraphQL como un modelo para eso y me di cuenta de eso mismo y al final llegué a la misma conclusión. Luego lo leí en Prisma 1 y corroboré que estaba en lo correcto. Así que, si bien representa una ventaja para ciertos casos, cuando el sistema es complejo, se vuelve engorroso, así que no se vería una ventaja y necesitamos una nueva forma de hacer las cosas. Entonces, es ahí donde aparece Prisma 2, que está en beta. Pero para hacer Prisma 2 hay que hacer un pequeño repaso de qué otros conceptos tenemos en Prisma 1. Primero, en Prisma 1 nosotros tenemos a nuestro Prisma Client. Toda esta caja gris que podemos ver es una caja que está en el servidor. No es el cliente frontend, es el servidor. Entonces, dentro del mismo servidor tenemos lo siguiente. El Prisma Client, que va a ser consumido por nuestra aplicación, el que va a ser el backend, que se va a conectar a un servicio en background levantado por Prisma, que tiene dos cosas. Uno, el query engine, que es aquel que va a convertir nuestras sentencias, nuestros comandos enviados desde Prisma Client, y va a pasar a generar el SQL o el lenguaje que la base de datos acepte, y nos va a retornar la data o va a ejecutar la operación de lectura o escritura en general que queramos hacer. Y el otro servicio que se implementa es el de Migration Engine. Cada vez que nosotros querramos modificar la base de datos, es decir, aumentar columnas, quitar columnas, generar nuevas relaciones, romper relaciones, crear nuevas tablas, eliminar tablas, todo eso se hace en la parte de Migration Engine, y eso lo vamos a ejecutar desde una CLI, que va a llegar hasta el servidor Prisma in Background, y va a hacer todas esas operaciones. ¿Cuál es el problema con este planteamiento o esta arquitectura? El Migration Engine es algo que no ejecutamos a diario, es algo que podemos ejecutar una vez cada mes, cada dos semanas, dependiendo de en qué etapa de desarrollo estemos. Si hemos definido bien nuestro modelo de datos, lo más probable es que estemos trabajando en el lado de la aplicación, del backend. Entonces, no tiene sentido sobrecargar al servidor con un servicio que solo va a ser usado una vez cada cierto tiempo. Es mejor que este servicio solo se prenda cuando se requiera, y que el Query Engine funcione de una manera más integrada con el Prisma Client. Y eso es lo que nos propone Prisma 2. Lo que va a hacer Prisma 2 es que a partir de un archivo donde yo defino todas las relaciones y modelos de datos, me va a generar una librería que es un client, que se llama Prisma Client, que dentro tiene el Query Engine, que se comunica con la base de datos para hacer todas las operaciones que querramos. Y si nosotros usamos el CLI, el CLI a partir de los comandos va a levantar ese pequeño servicio de Migration Engine, y se conecta a la base de datos para poder hacer todo lo necesario a migraciones, que ya mencionamos que es. De esa manera, toda la plataforma de Prisma o la arquitectura de Prisma se vuelve más óptima. Para hacer un resumen de lo anterior, tenemos lo siguiente. Tenemos que nuestro cliente, que ese sí ya va a ser el frontend web o móvil, se va a conectar con nuestro servidor. Todo lo que está demorado está dentro del servidor. En este caso mencionan que va a ser Photon, le entiéndanlo como Prisma Client. Photon era un nombre temporal, mientras que todavía estaba en una versión, digamos, alfa. Ese se va a conectar con la base de datos, y nosotros vamos a poder, mediante Leaf, que es el nombre que recibí en la versión alfa, actualmente simplemente es Migration Engine, va a poder administrar todo, cómo están los esquemas de la base de datos, y también Prisma 2 nos brinda un tool de desarrollo, que se llama Studio, que es un panel de administrador web, para poder ver la base de datos. Ahora, ¿cuál es, aparte del cambio de arquitectura, hay un cambio adicional? Es que la Prisma 1 estaba hecha en Scala, y mientras que Prisma 2 está hecha en Rust. ¿Qué implica esto? Scala es un lenguaje que corre sobre la máquina, virtual Java, o la JVM. Y, es un lenguaje funcional, así que, dado que es funcional, si se programa de la manera correcta, se pueden paralizar ciertas cosas, y mejorar la concurrencia que se aplica entre los procesos internos, lo cual hace una programación muy óptima. Sin embargo, está sobrecargada por el runtime, y el grabash collector de la JVM. Y eso, al final de cuentas, nos quita performance. Adicionalmente, no tenemos la garantía que en todas las computadoras, esté la máquina virtual desplegada. Y cuando empezamos a hacer microservicios, cada vez que queremos levantar una nueva instancia para hacer escalamiento horizontal, lo que ocurre es que te levantamos en cada instancia un JVM, y el JVM tiene el problema de que tarda mucho en levantar para cuando estamos hablando de microservicios. Su tiempo de carga no es óptimo. Y siempre necesitaríamos levantarlo porque ahí dentro tendría el query engine. Como se presenta toda esta serie de desventajas, el equipo de Prisma intentó buscar un lenguaje que siga cumpliendo el requerimiento de alta performance al momento de ejecución, que de preferencia nos dé una funcionalidad de tipo paradigma funcional, o algo cercano, así sea con otro paradigma, y que de preferencia no tenga runtimes y no use garbage collector. Las alternativas ahí son 6M++, y por ahí Haskell. Sin embargo, en Haskell no muchos lo conocen respecto a 6M++. En 6M++ es complicado manejar la memoria y la liberación de la memoria, y por lo general existen fugas de memoria, y punteros colgando. Entonces, todos sus problemas hacen que no sea tan fácil decidirse por 6M++, y recurrieron a ROS. Es un lenguaje que tiene un rendimiento muy parecido a 6M++, pero tiene una sintaxis especial que permite que no suframos de esos problemas de concurrencia. Es decir, si ROS compila, entonces sabemos que no vamos a tener risk conditions, punteros colgando, etc. Es por eso que le dijeron ROS. Y acá una mención. Todos los diagramas que estoy usando son de la documentación y el blog de ingeniería de Prisma, así que no son de mi autoría, solamente los he acoplado de una manera para poder contar cómo he ido evolucionando la herramienta, y también un poco de mi experiencia al usarlo. También, bueno, esto es lo que estaba mencionando hace un rato, la diferencia en la sintaxis. Si los que ponemos en GraphQL, van a ver que al lado izquierdo, en el ejemplo de la cajita oscura, ven una sintaxis de GraphQL, pero tienen adicionalmente unos decoradores, arroba created.at, arroba update.at, arroba unique, que no son propios de GraphQL, sino es que son las cosas agregadas de Prisma. Es decir, como me había mencionado, Prisma se define con un superset de GraphQL, es un GraphQL extendido. Y mientras, al lado de nosotros, tenemos otro tipo de formato con el cual especificamos nuestros modelos de datos. Tenemos un modelo usuario, un modelo post, vemos cómo se relacionan. En este caso, es un ejemplo bien sencillo, pero cuando esto empieza a ser grande, podemos notar qué tan fácil o difícil era Prisma 2 y respecto a Prisma 1. Prisma 1 era más difícil, Prisma 2 es más fácil de definir. Lo otro que, la otra herramienta que habíamos mencionado es Prisma Studio. Es una interfaz web que se conecta a tu base de datos y te permite administrar los datos. Es como que tuviéramos un administrador de base de datos, en formato de aplicación de esto, pero sin necesidad de instalarlo, sino que se instala en formato web. Y si nos gusta, podemos levantarlo y exponerlo por un puerto del servicio, y verlo en nuestra computadora. Cosa que no necesariamente es una buena práctica, pero si gustan lo pueden hacer. Lo otro es el motivo principal por el cual se creó Prisma 2, o General Prisma. Y básicamente lo que el equipo de desarrollo argumenta es que nosotros hemos ido viendo cómo muchas tecnologías han evolucionado. Tenemos que a nivel de las vistas, al menos en el lado de la web, hemos pasado a tecnologías como jQuery a React, Vue. En el lado de los servidores, hemos pasado de lenguajes como Java, a otros lenguajes como Node, Go, etc. En el lado del cómputo, hemos pasado de usar nube privada u on-premise, a usar contenedores y servidores. En el lado del almacenamiento, hemos pasado de almacenamiento propio, almacenamiento administrado por terceros, es decir, S3 en AWS, Cloud Storage en Google Cloud, Azure Storage en Azure. ¿Y qué pasa con la administración de datos? Pues, nosotros hemos tenido durante un buen tiempo sistemas que llamamos ORMs o data layers también, que nos dan una experiencia muy similar a lo largo del tiempo entre las diferentes variantes que existen o proveedores o lenguajes que hemos usado. Pero por detrás, una vez que aprendiste uno, te vas a otro lenguaje u otro framework, te das cuenta que es muy parecido, solo cambia un poco la sintaxis. Y más de eso no ha evolucionado. Entonces, Prisma lo que quiere hacer es darte un conjunto de herramientas con el cual sientas una evolución y también te vuelves más productivo. Es así que nosotros tenemos este gráfico que tenemos en la horizontal el nivel de control que tenemos para llegar a la base de datos y en el eje vertical a la productividad del desarrollador. Se han trabajado en el lado del cómputo que más o menos concordarán con este gráfico en donde si usamos una ORM somos altamente productivos, pero para casos particulares tenemos muy poco control de lo que pasa. Si usamos un query builder, tenemos más control, pero nos tarda un poco más hacer el código, así que no somos tan productivos. Y si hacemos SQL plano, nos toca hacer todo a mano, tenemos un alto control de lo que pasa, pero nos demora mucho más. Entonces, no somos tan productivos. En este caso, está explicado con SQL, pero también podría aplicar a Mongo, porque recuerden que Prisma también funciona a Mongo. Aquí, un paréntesis, Prisma 2 todavía no soporta a Mongo, pero está en planes. Y regresando al tema, lo que Prisma quiere hacer es, después de haber visto las dificultades que existen con cada uno, siempre tenemos que sacrificar algo o control o productividad, Prisma nos plantea una herramienta que nos dé más productividad que la ORM y por defecto nos dé un control parecido o igual a de un query builder. Y cuando nosotros querramos usar fácilmente el SQL plano para tener el control completo. Es por eso que vemos que Prisma se posiciona a la misma altura que el query builder en el eje de control, pero por encima de una ORM en productividad. Y la verdad es que sí es cierto. Después de haberlo usado, puedo corroborarlo. Pero, ¿cómo es que logra esto? Primero hay que entender cómo es que funciona a nivel de módulos. En Node.js, nosotros instalamos algo con NPM. Por ejemplo, acá hacemos NPM install loadash. Instala un loadash en un directorio no de módulos. En cambio, Prisma hace un paso más. Adicionalmente, cuando yo hago NPM install arroba prisma slash client, eso lo va a instalar dentro de arroba módulos, no módulos, perdón. Pero cuando yo defina mi archivo de modelo de datos, bien, ya de ella terminado de establecer todo, yo corro el comando prisma generate y este de aquí me genera una serie de librerías dentro de la carpeta no módulos. Entonces, todo lo que yo quiera hacer lo voy a ver directamente como una librería que es como si yo lo hubiera importado. No es como si fuera parte de mi código. Lo cual, muchas veces, si han hecho un proyecto dividido en varias librerías propias y luego integrarlas como entre las librerías, me darán la razón de que es mucho más práctico. Bueno, adicionalmente a esto es importante hablar de cómo se especifican los modelos. Creo que tenemos tiempo para ver un ejemplo en un rato, así que continúo con la relación de GraphQL y Prisma 2. Cuando se es GraphQL, si ustedes entran a su página, van a notar que ya lo están deprecando, ya no va a estar funcionando a partir de 1 de junio, o 2, si no me equivoco. Y dicen que usen Prisma 2 porque el equipo de Prisma no está haciendo Prisma solo para odártelo, sino que está creando todo un conjunto de herramientas de nube para que, si gustas, puedas usar su nube o si no, lo despliegas en tu propia nube. En el caso de GraphQL, usaba GraphQL por defecto. En el caso de Prisma 1, GraphQL era parte de la sintaxis y exponerlo como un app de GraphQL era un paso más. En el caso de Prisma 2, GraphQL ya no figura por ningún lado, por defecto. Entonces, ¿se perdió la capacidad de conectarse con GraphQL rápidamente? No. La respuesta es que no. El mismo equipo ha desarrollado una herramienta que es Nexus, que está escrito sobre otros dos frameworks. Uno es Apolo, que es el más conocido en GraphQL en el ecosistema de Node.js, y el otro es GraphQL Yoga, que es una serie de herramientas sobre GraphQL. Entonces, viene sobre Apolo, está GraphQL Yoga, y sobre GraphQL Yoga está Nexus. Básicamente, Nexus es un framework que nos permite escribir con TypeScript toda nuestra API, lo cual también te ayuda a ser más productivo y saber dónde están los errores de Typos con mayor facilidad. Y tiene plugins para que podamos integrar rápidamente lo que genera Prisma y se conecte rápidamente con Nexus. Particularmente, yo he tenido un proyecto que cerré hace poco, que a priori le había estimado entre año y medio y dos años dependiendo de los cambios bruscos que me aparezcan en el camino, y hubieron demasiados cambios bruscos que tranquilamente pudieron haber hecho que duren los dos años completos. Sin embargo, usando Prisma, pude hacer el proyecto en diez meses, diez, once meses, donde en unas tres semanas en suma fueron actualizar las versiones entre Prisma y Prisma. Y creo que se ha ido la conexión de nuevo. ¿Aló? Me están escribiendo diciendo que se perdió la conexión. Ok, listo. Entonces, como estaba mencionando, Nexus es una herramienta que nos permite integrar rápidamente lo que ya hemos hecho en Prisma y exponer APIs en GraphQL y en el medio, al momento de conectarnos, nosotros tenemos un mayor control sobre los permisos o autorizaciones que querríamos dar al API sobre la información, cosa que era más complicada con Prisma 1. Así que, hasta ahora hemos hecho un pequeño resumen de todas las herramientas que existen desde GraphQL hasta Prisma 2 con Nexus.js y vamos a ver un pequeño ejemplo. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿No me queda tiempo? No me queda tiempo. No me queda tiempo. Ok, no encuentro donde dejar el archivo. A ver, un segundo, déjenme buscar el archivo para más fácil. Aquí abro, ¿cuál fue el sumo de los últimos reitos abiertos? No, no encuentro el proyecto, disculpenme. ¿Hay preguntas para ir respondiendo mientras que busco mi proyecto de ejemplo que tenía? Sí, dime. ¿Puedes usar JSON Web Token para generar los tokens? Así que a partir de ahí ya se vuelve transparente. Al final de cuentas, cuando tú haces una llamada para hacer el login, lo que haces es una petición a GraphQL, algo que se llama amputación, llamas al login, le pasas los parámetros de usuario y password o correo password y te retorna el token. Y como está en formato JSON, por favor lo parceas. Ah, bueno. Bueno, si hablamos de tratar de hacerlo con Prisma, podemos exponerlo como REST, podemos exponerlo como GraphQL, así que eso va a depender de libre elección. También tenemos, en la parte de la base de datos, podemos usar MySQL, Postgres, en este caso Prisma 2 todavía no soporta Mongo, pero en TodoList se puede implementar fácilmente con MySQL. Y, ¿qué más necesitaríamos? No hay muchas ciencias detrás de un TodoList como servidor, así que solo es definir el modelo de datos. No, esto no es, me equivoco de la carpeta. A ver, no estoy en el proyecto que quiero mostrarles. Al final de cuentas, el stack te va a depender más del problema que quieres resolver que de lo que más te gusta hacer. Y al final tengo una data que es BACO, que se va a ordenar como grafos, no voy a usar Prisma. Voy a tener que usar otra base de datos, puede ser BigGraph. Me puedes confirmar si sé, porque me están comunicando varias personas que se ha cortado el live. Ok. Ok. Estoy tirarla, no encuentro mi proyecto. Tenemos preguntas? En Facebook, en Twitter. Ok. ¿Aló, aló? Sí, incluso me están llamando porque no les aparece nada. Me preocupa eso. ¿Aló? 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 de numeraciones pero le se pone en el string para simplificar este ejemplo el power level básicamente la idea es decirle entre 0 y 100 qué tanto poder tiene para que cuando se pelee contra un sif se pueda determinar quién va a ganar la pelea qué nave va a usar en este caso en la nave chip es un nave es este un tipo de dato entonces aquí lo que estamos diciendo es que el jedi va a tener una relación con un chip y que si bien esta es una relación de a nivel de objetos en la base de datos lo que se va a guardar es que en la tabla de jedi vamos a tener un jedi id y lo que estos signos de interrogación lo que significan son que significa que pueden ser valores nulos y es que no le damos un valor apropiado es decir 1 2 los id de otros es así que si bien a nivel de datos vamos a ver esto estamos con esta línea le estamos indicando cuál va a ser la relación entre jedi y ship y que estamos diciéndole que la referencia el foreign key es el id y que se va a reflejar en nuestro campo ship id que es el que está acá es lo mismo con los sif y dado que existe eso veamos cómo está una nave una nave tiene soy din tiene el nombre tiene un flag de booleano para decir si la nave tiene la capacidad de saltar al hiperespacio o ir a la velocidad de la luz también tenemos esto de acá son relaciones y un chip está relacionado con varios jedis o también puede estar relacionado con varios cif en una relación de uno muchos mientras que le para nuestra vez de uno el jedi lo ve como uno y los chips lo ve como muchos entonces es una manera fácil de ponerlo y cuando nosotros ponemos el comando prisma generate en este caso el comando prisma generate pero yo lo voy a ocurrir mediante ya no generé que es el comando es que tenemos definido en el en el pm va a empezar a generar mi código y bueno ya lo hizo si yo hiciera un cambio en el modelo de datos lo correcto sería que yo haga prisma y y bueno en este caso como te viste en beta ponemos experimental y como no esto no lo tengo estar de manera global pero si en el módulo de dependencias pongo npx con eso la migración que no lo voy a cortar porque no genera ningún efecto y no quiero que se demore en hacerlo cuando necesito seguir con la charla en todo al final de cuentas eso que ese comando me va a correr el este me va a correr muchas cosas y como iba a detectar que no tengo una base de datos en este caso no lo mostré pero para el ejemplo simple como no quiero estar levantando varios servicios porque sumó la mundo básicamente le he dicho que se conecte a una base de datos circulate y es que se va a llamar de punto dv y cuando y como detecta que no está creada al inicio la crea y luego lo sigue el siguiente paso después de haberlo creado es llenarlo de datos entonces es aquí donde vemos cómo se escribe con prisma yo voy a importar el prisma client del paquete prisma nota que se usa notas script y voy a crear el objeto prisma a partir de este objeto yo creo un entre una función así que una voy a esperar a que se conecte y acá podemos ver que he puesto prisma punto ship y ahora no se ve algo que quiero mostrar pero vamos a hacer algo aquí voy a crear este algo voy a escribir algo como estoy escribiendo una variable y voy a decir que es alguna weight a prisma punto y no te recuerdo lo que me parece ya me aparece no sólo la conexión sino que me parece todos los objetos que yo o todas las opciones que yo podría poner para tabular y puedo decirle quiero crear un jedi y no quiero manipular los jedis el repositorio de jedis y y aquí que qué acción quiero hacer quiero contar quiero crear eliminar que eliminar varios encontrar varios encontrar uno actualizar uno actualizar varios o una acción que es básicamente si no existe lo crea si existe lo actualiza y básicamente yo puedo hacer todas estas tareas voy a copiar esto un segundo y vamos a ver que no sólo me autocomplete ese nivel sino que también a este yo le pido que me autocomplete y me dice tienes que poner data como campo obligatorio y si gustas traes a los campos include y select include que hace te dice elige todos los modos que quieras traer pero bueno acá no lo especifica pero hace referencia a las a los objetos de relación que tiene es decir si yo quiero que traiga a los a los que lo que tienen relación con esa nave me trae de los ya es como un como un objeto como un agregado con un objeto y si yo le pongo ser en el cel de lo que yo hago es decir ok una nave un ship tiene ahí y tiene nombre voy a seleccionar sólo el aire y no me voy a traer el nombre o voy a traer ambos o también voy a seleccionar si el campo que me dices y entrar o no al hiperspacio entonces es como el seleccionar las columnas de la tabla que quieres y el include es para traer a hacer un el nombre cuando todo haces un join cuando haces un join con otra tabla y te trae los objetos de ese join entonces prisma basta que yo ejecute los comandos es decir el modelo ejecute los comandos y automáticamente ya tenga tengo todo está este conjunto de herramientas fácil de usar no tengo no me preocupo por muchas otras cosas en es decir en con un archivo específico de especificación redefino los modelos disparo las migración de los modelos y automáticamente ya se generó el código para yo poder ya programar y la ventaja de que senta describe es que si yo hago algo que rompe en el código me empieza a aparecer que un rojo de error y me voy directamente a esos rojos y los corrijo rápidamente entonces también te facilita a encontrar errores antes de que ocurren en ejecución si no los detecta en compilación al final de cuentas el prisma es muy muy dialéctico es muy fácil de ver uno va escribiendo auto completando y el mismo los mismos tipos que se generan te va diciendo qué cosa tienes que traer y generar y como pueden ver sigo con auto completando es muy intuitivo seguir entonces no es basta que tengan claro los conceptos de una base de datos y el resto es súper intuitivo no tienen que pelearse con nada más voy a borrar lo que acabo de añadir porque no quiero dar un ejemplo y bueno eso es básicamente eso sería todo en este caso no lo voy a correr porque ya lo corrí y ya la base de datos está lo que sí voy a correr es la capa de graphql que he creado para ver cómo se consumen los datos particularmente vamos a traer un navegador al frente para que puedan ver lo que ocurre localhost esto se expuso en el puerto 4000 y bueno en este caso vamos a ver qué cosas he creado he creado una nave que es el falcón el delta 7 a nivel de jedi he creado todo aunque no vi y he creado a dar vader para no complicarnos mucho notar que he corrido la función main que crea todo y daba un catch por si hay un error caso contrario cuando termina con por completo ahí me aseguro de que se desconecta de la base de datos y no dejar una conexión abierta que puede traer impacto negativo en la performance de la base de datos en este caso estoy trayendo el jedi con id 1 que sería obiwan o traer jedi con id 2 y me salió un error porque no hay un día de conocidos lo que hay es un cif entonces voy a copiar todo esto y voy a decir que voy a traer el cif no no pero no va a traer nada porque sólo es definido cómo funciona el día de ahí voy a hacer rápidamente el del cif voy el servidor voy a copiar todo esto todo esto para definir el tipo de jedi voy a poner voy a copiar idéntico sólo que en vez de que se llame y voy a llamarlo cif es el nombre acá con esto que estoy diciéndole que lo voy a enlazar al tipo cif de la base de datos este de acá es master no necesito el nombre me va a retornar si básicamente es el mismo código entonces sólo faltaría que definamos expongamos el tipo de datos de los cif para que los cif para el api vamos a poner cif y acá en vez de traer desde jedi voy a traer desde la tabla cif lo que está pero me presenta un error error me mis cif me sin de rincuidad pero vamos a ver cómo es crítica es fácil escrito mal vamos a regresar acá si se ha escrito aquí si está bien escrito me dice que yo creo que es que no es por un exportador con el tipo de datos cif pero veamos y está ya está entonces podemos ir viendo que puedo traerme el jedi uno que en este caso sería obi guan y el cif uno que en este caso sería dar vader particularmente aquí yo estoy diciéndolo que me lo traiga como uppercase pero si gusta puedo quitarle ese parámetro y que me lo traiga como un simple como es tal como está guardado en la base de datos entonces graphql me permite fácilmente cambiar muchas cositas y el mismo la misma data ya traérmelo con un formato específico deseado desde la desde el backend al cliente esto simula ser mi cliente y básicamente he creado los datos fácilmente y lo único que he hecho básicamente es copiar pegar código y he visto que rápidamente se orquestó todo y de lo que no tenía los cif le había habilitado entonces bueno si tal vez lo hice un poco muy rápido pero en general esto es muy fácil de usar es fácil de aprender tiene sus limitaciones hay cosas que todavía no funcionan completamente o funcionaba en un ciclo ya no funcionan completamente como son los enums en MySQL me ha pasado de que los streams son de tamaño fijo 256 caracteres creo y luego se truncaban y no hay forma de ponerle un tamaño indefinido pero es por el momento existe la sintaxis planificada para personalizarlo pero todavía no se ha implementado entonces hay que estar al tanto de cuáles son las limitaciones para la base de datos que vas a usar y decides si te conviene o no al final de cuentas el riesgo uno lo maneja si digamos que nos prometen que para dentro de 3 meses va a salir la versión completa y las funcionalidades complejas las vamos a usar dentro de 6 como que nos podemos aventurar a usar Prisma 2 en el estado actual que está y porque cuando lleguemos a esas funcionalidades complejas tenemos una cierta garantía de que van a estar las funcionalidades que necesitamos va a depender de si ustedes deciden correr ese riesgo o pueden ir usándolo en proyectos de juego como dijo Lupo si jugar permite aprender así que el ensenio mismo que se usen Prisma 2 les facilita mucho los flujos de trabajo en verdad me ha ahorrado bastante tiempo y también hacer que alguien que no conocía nada del modelo de datos y de GraphQL y leyera el código y empezara a programar me fue muy fácil lo que pensé que normalmente me había tomado 3 semanas me tomó unos 3, 4 días y ya estaba programando cosas en todo el backing que tenía entonces es muy útil, es muy práctico permite transferir conocimiento rápidamente se los recomiendo pues que eso sea todo, gracias hola, gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además de seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver exacto gracias gracias